¿Nunca les ha pasado que están mirando más allá del universo, entre las estrellas y el infinito, y al contemplar tanta inmensidad te has preguntado, ¿existirá vida fuera de este planeta? ¿Acaso existirán los extraterrestres? Pero luego recuerdas que tú eres uno y dices, ah, sí es cierto. ¿Qué, no? Sí, yo tampoco. Lo que sí debo de admitir es que una de las preguntas que sí me han surgido es, ¿qué pasaría con el catolicismo si encontráramos extraterrestres? Es más, ¿cuál sería la posición de la iglesia ante esta situación? Porque sí son muchas preguntas que nos dejarían, así que en este curioso video intentaré dejar estos puntos lo más claro posible. Así que sin más por decir, comencemos. Ok, mucha información de este video proviene del libro La Iglesia Católica y la Ciencia, respondiendo las preguntas exponiendo los mitos, el cual fue escrito por Benjamin Wicker. Pero a la vez también hablaré de declaraciones de José Gabriel Funes, sacerdote astrónomo y exdirector del Centro Astronómico del Vaticano. Y la verdad es que son dos personas con opiniones muy encontradas, pero si ponemos atención a los argumentos que cada uno dice, llegaremos a conclusiones muy interesantes. Así que para empezar, hablemos de lo más obvio que se dice de los... Aliens. Las afirmaciones que escucho muy seguido al respecto son dos, una desde la perspectiva creyente y otra desde la perspectiva más atea, por así decirlo. La primera dice, si Dios es tan poderoso y omnisciente, no creo que haya hecho todo el universo solo para nosotros. La segunda dice que la Tierra no está en ninguna posición privilegiada, por lo tanto de seguro hay muchísimos alienígenas por todos lados. De hecho, esto se conoce como el principio cosmológico y son dos posturas que a primera vista tienen muchísimo sentido, pero si revisamos la historia y los datos científicos, pues hay varias cosas a tomar en cuenta. Para empezar, debemos entender algo curioso sobre la vida. Muchas personas hoy en día sí te venden la idea de que la vida es una especie de receta de cocina. Es decir, agarras un par de productos químicos, los mezclas muy bien poniéndolos en un lugar ideal, ya sea en un sistema solar, donde bates todos los elementos, agregas agua, los dejas a cierta temperatura durante miles de años y ¡Vualá! ¡Tenemos vida! Ahora, si quieres agregarle un toque extra a este platillo, no olvides agregarle una pizca de paciencia porque debes de dejarlos unos cuantos millones de años más. Pero con este ingrediente extra que es el tiempo, no solo tendrás vida, ni incluso vida inteligente. Bueno, algo parecido, ¿verdad? Vaya, tal parece que esta receta es infalible y que bajo esta lógica, si la Tierra no tiene nada de especial en el universo, pues efectivamente el universo debería de estar vomitando vida alienígena de diferentes clases y tipos, ¿no lo creen? Pero la cosa no es tan fácil. Miren, sin entrar en muchísimos detalles, digamos que la vida no es nada fácil. Vaya, no es una receta de cocina que vaya a salir bien así de fácil. Hay interrogantes biológicas sobre nuestra propia existencia que, a pesar de los años de avances científicos, simplemente no se han llegado a una explicación. Y aunque parezca que la Tierra y el universo tengan la edad suficiente para que toda la vida como la conocemos se haya desarrollado, porque vamos, miles de millones de años es muchísimo tiempo, pues en realidad es que este tiempo no es tanto como el que parece. Vaya, como diría el Dr. Manhattan de Watchmen, somos milagros termodinámicos, pero todo esto se complementa aún más con varios datos históricos. Desde siempre, el humano se ha hecho la pregunta de si estamos solos o no en el universo, pero ha habido declaraciones mucho más fuertes. Por ejemplo, el caso de Nicolás Copérnico diciendo que el Sol seguramente estaba habitado por solarianos y que la luna por selenitas. Sí, así se le dice a los habitantes de la luna. ¡Juglenlo! Y bueno, unos cuantos siglos más tarde supimos que esto no era tan cierto. Incluso astrónomos como Kepler decían que la existencia de vida en Júpiter era muy probable. Si esto lo hacían los científicos, ahora imagínense todo lo que los poetas de esta época decían e imaginaban. Es decir, la ciencia ficción podrá ser un término relativamente nuevo, pero aún así, desde hace mucho tiempo antes ya existían historias que no le piden mucho a Star Wars. Y de aquí podría seguirme muchos capítulos dando ejemplos documentados, así como declaraciones a más no poder, pero sería muy aburrido y muy tedioso el video. En serio, Benjamin Wicker toma mucho tiempo hablando de esto en su libro y sí, se vuelve algo tedioso. Pero lo importante es que todas estas declaraciones estaban basadas únicamente en especulación. No tenían pruebas, no tenían nada. No, y perdón, pero en serio, aunque muchos lo quieran creer, las especulaciones mentales que pueda tener un astrofísico con quién sabe cuántos doctorados no son muy diferentes a las especulaciones mentales que pueda tener un muchacho de 17 años que está consumiendo cosas no muy legales, por así decirlo. Porque ambas carecen de sustento y evidencias. Y perdónenme, pero hasta puede ser peligroso lo que diga el señor con doctorados porque precisamente esos títulos hasta pueden alimentar más su arrogancia. Había astrónomos que juraban que podían ver calles y árboles en la superficie de la luna. Y bueno... Pues qué les digo. En el siglo XX, con muchísimos avances científicos, muchas de estas ideas se fueron quedando atrás. Pero con todo esto, ¿cómo reaccionó el cristianismo? Pues sí hay intentos de teólogos cristianos que durante muchísimos años intentaron encajar todas estas especulaciones de mercurianos, solarianos, jupiterianos y lunáticos. Vamos, suena más divertido que Selenita, ¿no creen? E intentaban hacer que todo esto embonara con la creencia cristiana. Ahí destacan nombres como William High o John Wilkins. Algunas conclusiones incluyen, por ejemplo, que Jesús se encarnó para los humanos por la naturaleza del humano y que para otros seres inteligentes no tendría que ser necesario. También se habla de otras posibles encarnaciones, aunque esta idea tiene varios retractores. Soluciones teológicas hay, vamos. Así como de gran variedad. Pero todas estas ideas terminaron por no evolucionar, dado que ya se han explorado con más detalle estos lugares como la luna o mercurio, y pues no, no hay nada. Entonces no es de extrañar para nadie que la postura oficial de la iglesia católica ante este tema es que... Pues no hay postura oficial. Y esto es porque precisamente no hay ni una sola evidencia al respecto. Y esto es muy importante de aclarar, porque la iglesia no está para adoptar posturas morales de moda ni tampoco teorías científicas de moda. Y no, el cristianismo no se cierra la ciencia como miles de veces les he dicho en este canal. La ciencia y la religión no están peleadas. Pero tampoco van a cambiar toda su teología nada más por un par de hipótesis sin ninguna evidencia que haya. Porque imagínense si la iglesia hubiera aceptado las hipótesis de los solarianos y los lunáticos, exactamente la iglesia hubiera quedado así. Y esa es la razón por la que Benjamin Wicker dice que está tan preparado para la llegada de los extraterrestres como lo está para la llegada de los duendes. Porque al final de cuentas no hay evidencia de la existencia de ninguno de los dos. Y aquí creo que es necesario de hablar de las diferencias entre Benjamin Wicker y José Gabriel Funes. Porque a pesar de que los argumentos de Benjamin Wicker son sumamente estrictos, la realidad es que sí son algo... cuadrados. Por decirlo de una manera. Y critica a José Gabriel Funes por creer tal cual en la existencia de los extraterrestres. Sin embargo, todo lo que encontré de José Gabriel Funes, exdirector del Observatorio del Vaticano, él aborda todo este tema. Y sí, la verdad está mucho más abierto con todo esto, pero con muchísima prudencia. Y lo interesante es que mientras que Wicker lo compara con encontrar duendes, Funes lo compara con el descubrimiento de América. Y es que, en serio, a nosotros nos parece algo sin sentido. Pero literal en ese entonces por algo le decían el nuevo mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Para los europeos, la gente de América eran tal cual como si fueran extraterrestres. Claro que encontrar diferentes especies hacen que Funes se cuestione otros aspectos científicos, así como religiosos como... ¿Qué es la vida? y ¿Qué es vida inteligente? En pocas palabras, Funes está abierto. Pero él dice que antes de contestar preguntas sobre extraterrestres, es necesario hacerse otros cuestionamientos tanto filosóficos como teológicos. Pero al final, los dos tienen un punto en común muy bueno. Prácticamente encontrar vida inteligente en nuestro sistema solar está ya casi descartado, sobre todo por la inmensidad del universo. De entrada, la estrella más cercana llamada Próxima Centauri está a cuatro años luz de nosotros. Esto significa que viajando a la velocidad de la luz podríamos llegar en cuatro años. Una velocidad que jamás vamos a alcanzar por dos razones. De entrada, por la cantidad de energía que se requeriría, que es muy lejana la que podemos conseguir. Y la segunda es porque tenemos prohibido por el universo mismo acercarnos a la velocidad de la luz. Verán, el universo prefiere distorsionar el espacio-tiempo antes de dejarnos acercarnos a la velocidad de la luz. No importa la velocidad a la que vayas, la luz siempre irá para ti a la misma velocidad. Solo que si estás viajando muy rápido, el tiempo pasa diferente para ti que para el resto. Lo que para ti sería un viaje de cuatro o cinco años, para nosotros se convertiría en miles de años. Así que no, un viaje espacial como tal lo vemos en Star Wars es prácticamente imposible. Pero, ¿no puede haber agujeros de gusano o algo por el estilo? Bueno, las matemáticas de esto están desarrolladas desde la década de los noventas. Hechas por el físico mexicano Miguel Alcubier Moya en su artículo Empuje por curvatura, viaje hiper rápido dentro de la relatividad general. Basado precisamente en la serie de Star Trek. Pero a pesar de que este artículo ha ayudado a muchos avances científicos, la realización de tecnología para hacer estos viajes tiene muchísimos problemas y requerimientos desde energéticos que simplemente no podemos cubrir porque ni siquiera está esta energía en nuestro sistema solar. Así que no, lo siento, pero cualquier idea que tengan sobre visitas extraterrestres está ya teóricamente descartado. Es casi seguro afirmar que, aunque exista la vida fuera de nuestro planeta, encontrarlo e interactuar con ella es un escenario que solo se puede abordar en la ciencia ficción. Así que, un poquito en conclusión, digamos que el que Dios pueda crear millones de planetas con millones de especies de alienígenas viviendo todos por todos lados, no significa que tenga que hacerlo. Por lo que sí, es perfectamente posible que estemos completamente solos en este universo, porque después de todo, no hay evidencias que demuestren lo contrario. Y debemos de tener cuidado con las hipótesis mentales que algunos se puedan hacer. Pero bueno, ¿puedes creer en extraterrestres sin afectar tu fe? Pues sí, ¿el cristianismo está listo para enfrentar este hecho si llegara a suceder? Sí. ¿Es un hecho al que tendremos que enfrentarnos en un futuro? Puedo prácticamente firmar que no. Y no solo en un futuro cercano, sino incluso en un futuro sumamente extenso dado a lo difícil que se ve toda la situación. El asunto con los extraterrestres está tan mal interpretado como suele hacerlo el apocalipsis, del cual si quieres conocer la explicación de este libro de la Biblia, te lo dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerda compartir este video. Si te gustó, dale un super like para que puedas apoyar a este canal, para que el canal siga creciendo y pueda seguir produciendo más de esto. No olviden seguirme en Instagram y en TikTok, y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Cornelas y que Dios los bendiga.